no me digas que no tienes dinero la gente que no tiene dinero no tiene interés fuera de lo que es trabajar para consumir es tan interesante cuando la gente me escribe dice carlos yo quiero iniciar un negocio yo quiero ser algo pero fíjate que no puedo porque no tengo dinero híjole es un coraje que me da y el por qué porque si yo voy aquí donde yo estoy en san pedro california a unas cuantas cuadras hay unas viviendas que son del gobierno la gente paga una cantidad mínima para vivir ahí y el gobierno les ayuda la mayoría de la gente que vive y también recibe estampillas cupones para tener comida ahora no los estoy criticando pero sabes qué es lo que critico que si yo voy para allá cada departamento la mayoría va a tener el dish el dish del cable voy buscando un poquito más y sabes que lo que me voy a encontrar que la mayoría tienen carros financiados será que no tienen dinero o solamente tienen dinero para gastar y cuando dice que no tienen dinero es porque sus prioridades no están en orden ponte a pensar si tú no tienes dinero en el banco que negocio tú tienes teniendo cable si tú no tienes dinero en el banco que negocio tiene tu hijo teniendo un teléfono celular me sorprende cuando yo voy al mall y veo a los niños caminando con la pantalla en su cara y porque porque tienen teléfono celular y quien se los pagó se los pagó mamá y papá y por qué porque todos hemos sido culpables cuando yo sea grande yo le voy a dar a mis hijos todo lo que yo no tuve el problema es que estamos creando una generación de jóvenes que esperan tenerlo todo y sabes que es lo interesante que los jóvenes no están dispuestos a hacer el trabajo que hacen los papás porque los hemos apapachado mi deseo es en todo lo que yo hago que la gente comience a adaptar la mentalidad de empresario no la mentalidad del consumismo si tú trabajas solamente para dispersar tu dinero significa que nunca vas a llegar a nada el 98 por ciento de la población adivínale que va a llegar a la edad del retiro dependiendo de un gobierno o de un pariente que los mantenga qué horror el 2% piensa muy diferente el 2% no se enfoca en la que en el problema no se enfoca en porque el gobierno no me deja no se sabes que lo que hacen se enfocan en lo que quieren y no va a haber ningún obstáculo para lograrlo si tú estás esperando tener dinero para algún día hacer algo aquí te va la noticia nunca lo tendrás porque no tienes un plan de moverte de donde tú te encuentras a donde te gustaría ir entiende que el camino hacia el fracaso es muy fácil haz lo que hace todo el mundo te gasta tu dinero hay gente que el fin de semana hay pues vamos a la calle a ver qué encontramos de bueno pues con razón no tienes dinero entiende que existen campañas publicitarias que te lavan el coco te dicen compra 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 y tan pronto tú tienes dinero adivínale cuál es la reacción a soltarlo es una guerra una guerra mundial contra mentalidades y es muy cierto el rico más rico y el pobre más pobre hoy comienza a ver el mundo no como un consumidor comienza a ver el mundo ese es mi dinero y donde lo puedo hacer crecer tener deudas es un hábito gastar dinero es un hábito pero también puedes establecer el hábito de crecer tu dinero y no les creas que de la única manera que tú vas a poder crecer tu dinero es poner en el banco al punto punto cero 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 por ciento puras papas tienes que tomar tu dinero y hacerlo crecer comienza con lo que está a tu alcance si hoy tengo tienes mucho ponte a vender todos los truciles que tú tienes en tu casa haz una venta y luego busca otro producto que vender no compliques las cosas si tú te quejas que no tienes dinero es porque tú verdaderamente no tienes el interés de progresar porque te voy a decir algo cuando uno tiene hambre cuando uno no tiene mira con qué pagar los biles cuando uno está en su último último centavo ahí entran los momentos de creatividad la razón por cual la gente está muy cómodamente incómodo es porque apenas pagamos la renta apenas pagamos los biles y si tú vives una vida apenitas estás viviendo una vida mediocre